japón un país conocido sobre todo por sus grandes ciudades pero como es la vida en las zonas rurales los pueblos se esconden una esencia completamente distinta a las urbes es aquí donde se puede experimentar la historia de este país con su cultura milenaria y con personas entrañables bienvenidos al japón rural bienvenidos a la localidad de furukawa un sitio muy muy especial situado en una región que se llama ajida y que está conocida dentro de la gran región que se conoce como los alpes japoneses aquí me rodean montañas de casi tres mil creo que incluso más de tres mil metros de altura y este es un sitio muy especial que tenía muchas ganas de visitar porque es un sitio pues de la zona rural donde se puede observar edificios tradicionales como este templo también casas tradicionales y por lo tanto también la cultura tradicional japonesa que eso era algo que tenía muchas ganas de poder experimentar y alejarme un poco de las grandes ciudades y de los típicos circuitos turísticos o sea que un poco con esta intención me he venido hasta aquí os voy a enseñar qué hay en este pueblo que hay en esta región y os aviso que de momento ya me estoy encontrando algo radicalmente distinto a lo que son las grandes ciudades y normalmente el canal está lleno de cartas como indica este cartel pero ahora que es invierno y esto se puede congelar cualquier día de estos las han movido a otro sitio este canal es uno de los emblemas de esta localidad porque antiguamente dividía el distrito de los samuráis en este lado del de los mercantes de hecho todos estos edificios podría entrar ahora mismo en uno de ellos son antiguos almacenes históricamente almacenes y aún a día de hoy son almacenes de los mercantes aunque si por algo es conocido este pueblo o fue conocido antiguamente de hecho aún a día de hoy es muy conocido por ello es por los carpinteros artesanos que eran grandes maestros en la construcción de edificios como este o también de estatuas a través de la manera y como muchos de los edificios estaban construidos de madera obviamente era un sitio y es un sitio con con mucho peligro de incendios y de hecho ha sufrido muchísimos a lo largo de su historia con uno de muy grande hace alrededor de 100 años que es conocido como el gran fuego de furukawa y que quemó gran parte de los edificios pero después de aquello muchos fueron los que se quisieron construir edificios de madera como este que tengo aquí detrás y que siguen el ejemplo de un edificio pues tradicional de madera es algo que han tenido muy en cuenta aquí en furukawa lo de mantener el estilo de los edificios si os fijáis prácticamente todos los tejados y todos los edificios siguen la arquitectura tradicional y es una gran suerte pues poder disfrutar a pesar de estos incendios a pesar de la modernización de la globalización pues poder seguir disfrutando de una arquitectura tradicional como ésta en una localidad como ésta es un lujo esto que veis aquí arriba en estas marcas en la madera se llama cumo y es como la firma de los maestros artesanos carpinteros de este pueblo en concreto que marcaban de esta manera y creo que aún a día de hoy se sigue haciendo como muestra de orgullo y para dejar pues su marca personal no este carpintero en concreto tiene está este cumo esta asignatura y la hace en todas las casas que acaba construyendo lo primero que me destaca de este pueblo en cuanto su gente es que los aldeanos me saludan por la calle cuando me ven pasar con un conichiwa y una leve reverencia me hacen sentir bienvenido por primera vez en japón me siento en asia además aprovecho para comprar comida local bienvenido por primera vez en la casa debajo de los maestros vamos a morir vamos a morir la noche hay uno mamilli un la noche Gracias por ver el video. Es aquí donde puedo observar la vida local, sin filtros. Esta amable anciana me dice que las patatas están secas. Mejor cambiarlas me recomienda. Gracias por ver el video. ¿Country? Spain. Ah, Spain. Sukiyah. Sukiyah. Ah, eso es lo que pasa. Gracias. 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 con el paso de las horas descubro cómo de importantes son las personas que habitan en furukawa aquí es donde se celebra una de las festividades más locas del país estos edificios de aquí tan altos con estas puertas que parecen esconder algo esconden efectivamente algo muy interesante algo muy típico de esa región que de hecho nos enseñan aquí en unas fotografías que es éstas lo que ellos llaman algo así como casas flotantes lo podemos ver en esta imagen de aquí cada vecindario tiene su propio almacén con su propio escudo hay unas festividades que se hacen en abril para dejar atrás el invierno y dar la bienvenida a la primavera que consisten en sacar estas casas flotantes cada vecindario saca la suya y es una gran fiesta de hecho los hombres van con el torso desnudo sin nada pecho o pecho fresco y hace bastante frío aquí y tocan también los tambores y de hecho tiene que ser una fiesta increíble el matsuri es una alocada fiesta de furukawa muy conocida en japón sin duda tiene que merecer mucho la pena venir a experimentar la en primavera por cierto otro motivo por el cual es conocido este pueblo es porque la famosa película de anime y urnein está inspirada en furukawa a lo mejor veis sitios que os recuerdan a largometraje y si las carpas están en el canal en verano aquí es donde están en invierno cuando hace mucho frío las llevan a este estanque donde están más protegidas y así se aseguran que sobreviva en el invierno las carpas son muy importantes para furukawa porque representa el esfuerzo de sus habitantes para que el pueblo pues sobreviva tira adelante y es un sinónimo pues de dedicación de limpieza porque las aguas tienen que estar muy limpias y del esfuerzo que han puesto los habitantes de furukawa para que este pueblo sea muy atractivo para ellos para vivir y para los visitantes que se quieran pasar por aquí en la localidad de furukawa hay tres templos principales tres templos que históricamente han estado aquí antes hemos visto el primero este es el segundo y justo después de ver esto os voy a enseñar el tercero los tres templos están construidos en una posición estratégica para poder defenderse de posibles ataques y es que no lo olvidemos este era un antiguo pueblo de samuráis se os parece entremos a este templo y después vamos a por el tercero y y aquí está el tercer templo de furukawa aún con nieve de la última nevada que frío por dios estamos ahora a cero grados o sea que es bastante probable que en cuestión de minutos o de horas caiga otra nevada a ver si lo deja todo blanco estaría bien pero bueno lo que os decía tercer templo y el que encierra este círculo de los tres templos de furukawa un pueblo que creció alrededor de un castillo ese es su origen un castillo el castillo de furukawa que ya no hay rastro de él solo ruinas pero vaya pasó a la historia porque se construyó otro castillo cerca de aquí y ese acabó teniendo más importancia pero el origen del pueblo es ese el castillo de furukawa que se construyó pues el pueblo se construyó alrededor de este castillo para abastecerlo y con él también estos tres templos tan increíbles que hemos tenido la suerte de poder visitar hoy y en un pueblo de casas tradicionales de madera hechas por artesanos como los de furukawa no quería perderme la oportunidad de yo también quedarme en una casa tradicional tan maravillosa como ésta nos vemos en un rato y ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué bien! Un buen té verde tradicional en una casa de estilo tradicional en un pueblo con mucha historia. ¿Qué más puedo pedir? La verdad es que las circunstancias son las mejores para poder disfrutar de un pueblo como este. Además, es un sitio bastante alejado del turismo, sobre todo del turismo extranjero. Hay algo de turismo local, pero no turismo de fuera de Japón, lo cual hace para mí un sitio fantástico para poder visitar. Ya sabéis que me gusta mucho el poder alejarme de estos principales circuitos turísticos para poder relacionarme de una manera más directa con la gente local. Y aquí, en Furukawa, he encontrado exactamente eso. Además, parece que está haciendo bastante frío y puede ser que nieve en cualquier momento. Voy a disfrutar de este té a relajarme y a ver si acaba nevando, porque si es así, me gustaría poder ir a hacer alguna excursión, aunque sea pequeñita, pero bueno, por aquí nos rodean montañas bastante bonitas y si nieva, esto se puede poner espectacular. Si me permitís, voy a disfrutar el té. Esto es un onsen, el baño tradicional japonés por excelencia, que a veces es con aguas termales, a veces con el agua corriente, pero siempre, siempre con agua muy caliente, lo cual hace que sea muy relajante. Mientras tanto, afuera, empiezan a caer los primeros copos de nieve. Ya lo veis, gran nevada se veía venir y finalmente ha sucedido, pero fijaros que las calles, las carreteras, vaya, no tienen nieve, no están congeladas y es porque tienen un sistema muy curioso que vi ayer por la noche, que tienen aspersores en la carretera. Yo nunca lo había visto en ninguna parte, a lo mejor es algo habitual, pero yo por lo menos no lo había visto nunca y vamos, increíble la nevada, han caído bastantes centímetros durante la noche y ahora está pues aspecto totalmente invernal, o sea que es un momento perfecto, además ahora sale el sol, para ir a explorar algún sitio de aquí alrededor. ¡Gracias! Bueno, pues he decidido que vamos a intentar nada, adentrarnos un poquito, solo un poquito hacia las montañas que hay aquí rodeando el pueblo, porque teóricamente hay como un pequeño santuario y digo un poquito que no nos vamos a adentrar porque obviamente está todo nevadísimo, a ver si conseguimos llegar al santuario, que puede ser que esté ya bastante complicado, pero vaya, por lo menos seguro que será bonito, el paisaje es increíble, cómo ha cambiado, le da un toque totalmente distinto y un toque pues muy espectacular, es unas imágenes increíbles, el ver tantísima nieve en todas partes y cómo ha cambiado literalmente de la noche a la mañana, brutal. Los vecinos tienen que adaptarse como pueden a esta nueva situación. las minas y las premisas los vecinos están en mes maravillento del father y del hermano su using arius parque de la mañana escaleras del santuario y empieza a nevar con bastante fuerza. Espero que podamos... Espero poder llegar, porque de verdad que empieza a ser una nevada muy intensa. ¡Suscríbete al canal! ¿Es muy caliente? ¿Es muy caliente? ¡Hola! La llegada al santuario, que es este santuario de aquí, llega en medio de una gran nevada, por aquí detrás están quemando cositas. Se me acaba de meter un copo de nieve en la boca. Bueno, ya lo veis, gran nevada, que no vaya más, a este punto está bien, es bonito. Y el santuario también es muy bonito, con gente encantadora, la verdad es que se nota que estamos en una zona donde no hay mucho turismo extranjero. Y entonces, pues obviamente el trato es distinto que en las grandes ciudades, pero mira qué bonito. Os lo enseño rápidamente y bajamos porque esto va aumentando en cuestión de segundos. Está nevando tanto que obliga a cancelar la visita. Llega la hora de volver. Una curiosidad de estas típicas máquinas expendedoras japonesas es que ofrecen tanto bebidas frías como calientes. Con este tiempo ya me puedo imaginar qué se va a pedir este niño. Todo lo bueno se acaba. Tanto mi estancia en Furukawa como en Japón. La semana que viene habrá un capítulo especial sobre la gastronomía japonesa, una parte muy importante de su cultura. Y después de esto, finalmente, empezará mi próxima gran aventura. La primera, desde que volví de cruzar toda Europa en una bici de bambú. Vuelven las aventuras y los retos a los viajes de Wallever. Al fin. Que se apunten los más valientes. Lo bueno está por empezar. La primera, desde que volví de cruzar toda Europa en una bici de bambú.